Somos Arroba Diario del Pueblo, YouTube, Facebook, Instagram Por eso los eventos domingo a domingo desde el Páramo de Palas Pueden visitarnos en las páginas de YouTube como Arroba Diario del Pueblo El Gatito feliz y comenzamos Es un evento especial para la gente bonita que nos acompaña ya esta mañana, esta noche, ¿no? 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 ¿O mañana? Vamos a empezar Tengo las gafas, ¿no? Como lo miro muy bien Oye, parece el terminero, chaval Ahí estamos, ahí estamos Claro que sí, a ver, tengan todos muy buenas tardes Grupo Blanco, acá en este lugar Vamos a bailar y vamos a gozar Cubias, merengue, salsa, todo un poquito Solta la drum, si dice ¡Rico! ¡Bien! Nos queremos ir bailando, señores Y vamos a bailar Y vamos a gozar Tu grupo favorito Y vamos a bailar Yo me he aver십ado, mi riso en el salón Que tu me regalas Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Y en mi paramo, ¿cómo vas a dar? Un paramo, moneda no sentida, tú eres parte de mi vida Déjame, tú ya lo haré, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Y tú, rico Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y la gente de San André Cáceres Por eso no voy a olvidar, si voy a ti y voy a incógnome, dentro de mi mente Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Y en el sol, ¿cómo baila? ¿y cómo goza? A ver qué chiquito, qué chiquito baila Me gusta, me gusta Y vamos a pasar esta mañana bonita por acá, por acá donde siempre Venimos todos los domingos Y se pone a toda madre Acompañándolos, dándoles un poco de música Para que baile, tose, disfruten Lo de la vuelta Dice No te alegra, no te alegra, si voy a incógnome, en adquivel, te alegra, mi amor Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Mi poderito no sé de vida Vuelvo que es mi niño y al ver Tú quieras saber Que eres un lado de mi vida Tú quieras saber Que eres un lado de mi vida Tú quieras saber Que eres un lado de mi vida Y tú Y ese es Corrito Y Zaz Por Tú chico rico Éste es el grupo Un grupo, un grupo, un grupo, un grupo, un grupo, un grupo Rico Hey 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 Eso Y vamos a bailar compadre Vamos a rozar Gracias por invitación A bailar un poquito Ese ánimo Ánimo raza Vámonos bailando Vámonos gozando Bienvenidos Allá vamos a bailar Para lo que están comprando Para lo que están comiendo Para lo que están Echándose una chelita Saludas al fondo Y estos pelotos Saludisita de la buena compadre Diego dice Saludisita de la buena compadre Y vamos a bailar Cumbia Cumbia compadre Señores Y no ya baja La gente de La chupita de la bella Monoita Conchiremos Ese ánimo Esa ánimo Rigo Entramos ¿Cómo bailar? ¿Cómo tocar? En la cruz En la cruz Vamos a bailar En el chico En el chico En la cruz La buena cosa No ayonga En el chico La bienvenida En la cruz En San Juan, en San Juan La pieza de mi patrón va Y roba, y roba A la pieza de mi patrón va Y roba, y roba Luchito blanco Eh, 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 eh Eh, eh, eh Se viene bailando mi papá En San Juan, en San Juan Se viene bailando mi papá En San Juan, en San Juan La pieza de mi patrón va Y roba, y roba La pieza de mi patrón va Y roba, y roba ¡Voy a esa ropa! ¡Voy a esa ropa! Baila baila, 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 baila Se lo quecha que de esta yota va Baila baila, 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 baila Se lo quecha que de esta yota va Siempre bailando por aquí Por allá Siempre bailando por aquí Por allá Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y este es tu grupo favorito La pequeña Y el blanco ¡Rico! Y a ver Saluditos de la buena Que están listeando Levanten las palmas señores Levanten el pinto Compadre Y vamos a bailar Saluditos Para toda la gente bonita de México Centroamérica Y a través de las redes sociales señores Grupo Blanco Levanten las palmas señores ¡Sontan las libros! ¡Sontan! ¡Sontan! Y arriba Los burlanos ¡Sontan! ¡Sontan! Vamos a bailar Y vamos a danzar ¡Sontan! 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 Uyere, marino, mi huapra, insang cuan, insang. Uyere, marino, mi huapra, insang cuan, insang. Alagin san y madrón, mi huapra, mi huapra, mi huapra. Alagin san y madrón, mi huapra, mi huapra. ¿Qué pasa aquí, marino? ¿Cómo baila? Uyere, marino, mi huapra, insang cuan, insang cuan, insang cuan. Uyere, marino, mi huapra, insang cuan, insang cuan. Alagin san y madrón, mi huapra, mi huapra. Alagin san y madrón, mi huapra, mi huapra. Y en un poco, la prosciencia. Alagin san y madrón, mi huapra. Mi huapra, mi huapra, mi huapra. La ruina, mi huapra. No hay la domina, no hay la mig. No hay la patrón, si con. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar señores De ese drum Rico a ver que vale Vamos a caler un poquito de Un poquito de lento señores Y a bailar Y vamos a bailar señores Saca la milión Y vamos con esto Que no es lo que suena más o menos así Así nos bailamos señores Saca la milión Sonido 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 Apenas puedo dormir pensando en Eva María Necesito de mí, quizás hago lo que siento Pensado, no sé, me va a cruciéndose en arena Te necesito de mí, quizás hago lo que siento ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se muere? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la marina se fluirá? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la marina se fluirá? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la marina se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la marina se fluirá? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la marina se fluirá? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la marina se fluirá? ¿Qué voy a hacer si la marina se fluirá? ¿Qué voy a hacer si la marina se fluirá? ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Al gato y al ratón jugabas con mi amor! ¡Al gato y al ratón sin consideración! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! Y ahí quedó, ahí quedó el rico guapanguino esta mañana. Ya saben que si quieren celebrar algo, no sé, un cambio de sexo, un divorcio, o un cambio de pareja, lo que usted quiere celebrar, aquí háblenos, nosotros queremos de lo que usted quiera bailar, no, por música no va a parar, ni por ritmo, si no puede bailar el rock, pues se baila una salsa, o no sé, una bachata, lo que usted quiera bailar, o un guapango, sí, sí, o sea, los que les gusta el zapateado, también acá está, aquí estamos, a la orden señores, se vemos. Claro que sí mi grupo, Grupo Blanco, Luis Blanco, claro que sí, enhorabuena, lo que gusten, como dice el cambio de sexo, hay que festejar también, hay que jodear cinco minutos, porque si no se juntan, dicen por acá, claro que sí, esperemos la paz del suave, la paz de lo mejor, vamos con esto que suena, ha decidido el Grupo Blanco desde López, California, compadre, hasta nuestro bonito México, Centroamérica, ¡sóltala, vamos, y dice! Y vamos a bailar los bailes, y vamos a gozar, y en un cinto blanco, 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 Cumbia, sí que la voy a encantar, soy una mujer venosa y yo no tengo que hermar, te voy a tocar una cumbia, sí que la voy a encantar. Cumbia, sí que la voy a encantar, soy una mujer venosa y yo no tengo que hermar, te voy a encantar. Cumbia, sí que la voy a encantar, soy una mujer venosa y yo no tengo que hermar, te voy a tocar una cumbia, sí que la voy a encantar. Cumbia, sí que la voy a encantar, soy una mujer venosa y yo no tengo que hermar, sí que la voy a encantar. ¡Rica! 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 ¡Gracias! 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 Se la estoy pasando suave Se la estoy pasando chivón Saludita para toda la gente que está pisteando Y esto que el otro No se escucha cabrones A ver quién tiene las chelas A ver quién tiene las chelas A ver, salud, salud A ver si se invita una por acá, ¿no? Salud, que les vaya muy bonito Hay que brindar por la buena vida Por la buena vibra Y para que caiga buena feria también Bueno, seguimos bailando Seguimos gozando Aprovechen que esto no es de todos los días Recuerden, esto no es de todos los días Esto es de cada fin de semana Bueno, cuando puede usted, caer por acá Claro que sí, compadre Vamos a estar pasando de lo mejor Saluditos de la buena para toda la gente que nos acompaña Gracias Y vamos con esto, y gracias por la invitación también Vamos avanzando Porque recuerden que tenemos el tiempo Vieron otros grupos ¿Qué dijo? Ok, iba a cantar Pensé Por ahí nos pidieron Bueno, vamos a complacer Vamos a complacer, sí Ya que estamos aquí A la mano En la voz sensual Del bajista Esto se llama Susurro discreto El estilo de La rica bachata Dice Mira, es un taquito Y vamos a bailar un poquito Ahí La rica bachata Sistema de La rica bachata Y ahora quiero estar aquí en esta voz alemán Yo no dejo de extrañarte nada de eso Yo nunca volveré a bailar Si me he escondido, no hay motivo Y aunque no soy de sinular, sabes pues lo mismo Nunca te dejaré de amar, porque sin ti estoy perdido Es que nunca seré jamás, porque yo fui contigo Y no, robar mi todo Robar mi todo No te puedo creer Te necesito No necesitarías Y ahora quiero estar aquí en esta voz Y ahora quiero estar aquí en esta voz Yo no dejo de extrañarte nada de eso No necesito Yo no necesito Yo nunca volveré a bailar Porque sin ti estoy por ti Y aunque no sé de sinular Tú sabes pues lo mismo Nunca te dejaré de amar Porque sin ti estoy perdido Es que nunca seré jamás Porque yo fui con ti Rico, compadre Nunca volvería a bailar Si no es contigo No hay motivo Y aunque vas a desimular Tú sabes, no es conmigo Nunca te dejaré de amar Porque sin ti estoy perdido Porque nunca seré jamás Porque yo fui contigo Romántico, mi amigo Romántico Claro que sí Ahí está esta buena canción Que no la pidieron Para que la trabajen Las redes sociales Dicen por acá Claro que sí Vamos avanzando Recuerden que tenemos El tiempo El tiempo Corto, compadre Vamos a bailar Y vamos a gozar ¿Qué tenemos? Melisito por ahí Dicen por acá En lo que se está Deportando Dicen por acá Enhorabuena Esperamos la paz y suave No se escuchan ese ánimo, señores ¿Viene la otra? Claro que sí Ahí va, compadre Todo lo que sí Vamos con esto que suena Que suena al estilo Del grupo Del grupo Blanco De The Long Beach, California Gracias por la invitación Vamos por ahí Súltera, compadre De The Long Beach A ver, ¿cómo le llamo aquí? Que te la agarres Dice por acá ¿A quién me la agarres? Mejor no Pero sí, vamos, vamos Es lo que Un guapango Ahorita lanzamos un guapango Ahí viene la bandita También por ahí Viene la banda Traemos cumbia, merengue Salsa Bachata Corridas norteños Grupo Blanco Vamos con esto Nos vemos más sonidos Y suena Tenemos música chilena También Rock Y vamos a bailar Y vamos a Sonrelo Rico Rico El amor Ritmo Ritmo Tiene la cordión Luisito Blanco Ese es lo que es California Y dice Eh, 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 eso Vamos a bailar Eh, 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 eh Luz de Marcos Madre Rico Musa bailar El cinturón En la batería Con barca la mulera señores Roberto O' Croc Pégale carnal Pégale carnal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!